Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 2 Y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del Attack V Otro fusil que está dando pues un montón de guerra, que se está hablando otra vez un montón de él Al igual que ha pasado con la Kronen Squall Un fusil de combate que sabéis pues que es de mis armas favoritas ya que tiene de los mejores Time to Kill de todo Warzone Se parece pues un montón, es prácticamente igual a la Castor, solo que creo que tiene algo más de munición Y en general pues sobre todo lo enfocaría para los mapas pequeños, va muy bien para esas distancias medias destroza Luego hay distancias muy lejanas, a lo mejor es un poquito más difícil de controlar que el resto de armas Pero en esas distancias medias y medias lejanas es increíble lo rápido que mata, vale Así que como ya sabéis pues os voy a explicar en mi opinión los mejores accesores para este arma Y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vale, vamos a comenzar en la bocacha y le vamos a meter el nivelador 55 para mejorar el control de retroceso Tanto vertical como horizontal, ya que como he dicho pues es el punto de build de este arma Controlando el retroceso y teniendo pues ese Time to Kill está rotísima La arma mata súper rápido y en el ajuste exactamente lo mismo, control de retroceso y estabilización del retroceso En cuanto a la mira podéis equiparla que vosotros queráis, con la que más cómodos os sintáis Yo voy a equiparlo VLKx4 ya que voy pues bastante cómodo con ella tanto de lejanas como de medias Y en el ajuste le mejoramos la velocidad de apuntado Continuamos con la culata, le metemos la táctique, vale, la brute que nos va a dar control de retroceso y estabilidad al apuntar Y en el ajuste estabilidad de apuntado al andar e inmóvil En cuanto a la empuñadura trasera equipamos la de combate, más control de retroceso, más facilidad para utilizar el arma Y en el ajuste tanto estabilidad del retroceso como al apuntar e inmóvil Y por último le vamos a meter el cargador de 50, que la verdad que para este arma con el Time to Kill que tiene 50 proyectiles es un montón Así que se lo vamos a equipar Así que nada gente, pues ahí tienes en mi opinión la mejor clase para el ataque V Y nada, lo dicho, un fusil de combate que podéis utilizar tanto de medias como de lejanas Que vais a destrozar al enemigo, como habéis visto los kills del principio, tiene un Time to Kill brutal Y nada, pues como siempre espero que os haya gustado la clase, espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que conteste todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós